Bueno, ya tenemos el velocímetro armado, me puse WD40 en las torquitas, me puse grasa de pata, penitas mojada, por la juntita del O-ring y ya lo tenemos presentado. Si bien estaba armado al revés, o sea con el portalámparas hacia abajo, yo lo puse con el portalámparas hacia arriba para que dé mayor iluminación a la zona de trabajo del velocímetro y la zona que más nos interesa, o sea que es la comprendida entre los 60 y los 90 km por hora. Anteriormente estaba hacia abajo la lucecita, o sea el alojamiento de la luz y si bien si está parado vamos a saber, ya por descarte, que la aguja está descansando en el cero. Y a 140 el rastrojero no va a llegar así nos corra WD40 en Zunga a Leopardada. Así que lo que más nos interesa es la zona de trabajo de la aguja del velocímetro comprendida entre los 60 km por hora y los 90, que es más o menos la velocidad que puede llegar a desarrollar un rastrojero enloquecido. Así que bueno, ya está armadito, está limpio y ahora falta poner al día el resto del tablero. Como esto no se puede sacar sin romper algo, lo que vamos a hacer es utilizar, si bien estos dos relojitos son lo mismo, tengo lo otro acá. Lo que vamos a hacer es usar los cuadrantes para armar bien este, pintarlo, pintar el plástico, porque no se puede, o sea, te hay que lijar toda esta pintura, si no se puede pintar el plástico arriba, darle una muy buena terminación y... Ah, claro, si esta cosa. Bueno, después armar el velocímetro como va y ya colocarlo en el rastrojero con las lucecitas de alta, baja y giro como corresponde. Después los otros relojitos de presión de aceite, si no anda el de temperatura o si no anda el de combustible, que yo calculo que sí que andan. Pero bueno, en caso de que no funcione, el reloj de la presión de aceite y lo que no funcione, lo ponemos aparte, en unos relojitos aparte del tablero original. Pero ya estamos a un pasito de tener el interior del rastrojero como corresponde, como nos gusta. Bueno, les mando un gran abrazo. Hasta luego.